Y vamos a iniciar juntos esta programación con una oración, así que donde tú te encuentres y puedes tomar una posición reverente adelante, pero si no puedes hacerlo, eleva tus pensamientos en este momento hacia nuestro Dios. Llevemos a Él todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades y también en verdad momentos de felicidad que sin duda hemos tenido, así que pues te invito ahora. Querido Señor, en esta hora te damos muchas gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias Señor porque hasta aquí nos has ayudado. En este momento Señor, estamos iniciando esta programación. Te pedimos tu dirección, que seas tú Señor quien dirija este espacio y que todo lo que se diga sea para tu honra y tu gloria y que sea edificación también para cada uno de nosotros. Tú conoces Señor si hay alguna necesidad, si hay algún problema, algún dolor, algún malestar, pero Señor te lo ponemos en tus manos sabiendo que todo está bajo tu control, que tú tienes ya Señor la mejor respuesta a cada situación. Señor nos ponemos en cada situación. Señor nos ponemos en tus manos al igual que a cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Tú conoces sus nombres y te los ponemos también en tus manos. Gracias Señor por escucharnos. Gracias porque siempre estás con nosotros. Señor todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que para él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Y bueno, pues después de agradecer a nuestro Dios por un nuevo día, por la oportunidad que hoy tenemos de tener vida, vamos a continuar o más bien vamos a iniciar con tu programa Salud Natural. Y en el programa anterior te había estado hablando un poquito acerca de los beneficios del consumo del agua, tanto también como para nuestra higiene. Y hoy vamos a seguir hablando un poquito acerca ya que estos remedios naturales son bastante amplios. Y el primer remedio natural, como te mencionaba, pues es el agua, el agua que es un, pues es algo que sin ella pues no podríamos vivir, cierto, es algo que pues todos necesitamos, todo ser vivo necesita para pues tener, tener vida. Tanto seres humanos como pues los animales, las plantas y te invito para que si tú tienes tu Biblia, vayamos al libro de Juan 4, 4, capítulo 4, versículo 1, versículo 14. Juan 4, 14 y dice así. En nuestro hogar, este versículo está hablando más allá de un agua, sino del agua de vida. Y es que es asombroso como nuestros sentidos pueden engañarnos. La tierra gira sobre su eje a 1,600 kilómetros por hora, mientras da vuelta alrededor del sol unos 30 kilómetros por segundo. Sin embargo, nos parece perfectamente inmóvil, entre tanto cosas como mesas, sillas, rocas y personas, por sólidas que nos parezcan, son mayormente espacio vacío. En todo momento, miles de millones de partículas subatómicas del sol están penetrando en nuestros cuerpos. Sin embargo, no sentimos ni vemos ninguna de ellas. Y a pesar de todas las apariencias externas, nuestros cuerpos están hechos mayormente de agua. ¿Agua? Sí. Somos seres hechos de agua y te lo mencioné en el programa anterior. En el sentido de que nuestros cuerpos están compuestos por casi un 60% de agua. Nuestros cerebros están compuestos casi en un 85% por agua. A nuestros duros huesos están compuestos entre un 10% y un 15% de agua. Llena de maravillas y misterio, el agua es fundamental para la vida física. Sin ella no podríamos existir. Y así que vamos a considerar en este programa también el aspecto espiritual y el aspecto físico de este líquido tan esencial. ¿Verdad? Dios es la fuente del agua física y espiritual que son esenciales para la vida. Hoy, ¿cuántas personas están pasando por dificultades difíciles? Están pasando, tal vez se sienten solas. Tal vez están pasando por estas enfermedades que ya se han vuelto. Cada vez van en mayor crecimiento. La ansiedad, el estrés, varios padecimientos. Pero todos y cada uno de ellos es muchas veces porque nos alejamos de nuestro Dios. Si nosotros seguimos todos los consejos que nuestro Dios nos dejó escritos en su palabra, podemos tener salud porque es el deseo de nuestro Dios. Recuerda lo que dice Juan 3.2 en el libro de tercera de Juan 3.2 y te lo voy a volver a compartir. Es un texto en el cual pues nos, el deseo de Dios para nosotros. Y dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos salud. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Primero, primeramente, la fe en nuestro Dios. Eres el único que puede restaurar nuestro cuerpo, que puede restaurar nuestras vidas, puede restaurar nuestros pensamientos. Segundo, haciendo las indicaciones que nuestro Dios nos ha dejado en su santa palabra. Dios nos ha dado instrucciones de cómo tener una vida saludable, de la alimentación que debemos tener a diario, de la dieta que Él originalmente creó para nosotros y que pues se ha cambiado tristemente por el pecado. Tenemos las indicaciones también del descanso y esa es una parte muy importante, ya que nuestro Dios se preocupa porque tú y yo tengamos un descanso. Un descanso físico y un descanso también para los pensamientos. Un descanso más allá de lo que tal vez podamos conocer. Que tal vez llegamos a casa, cansado de una jornada laboral y tenemos ganas ya de dormir, ¿cierto? Ahí es un aspecto muy importante del descanso, pero también nos lleva a algo más, así como el agua de vida, en el sentido espiritual. Dios ha separado un día, un día en el que tú y yo podemos tener un descanso total, un descanso y un encuentro personal con nuestro Dios. Así que más adelante te voy a estar hablando de este remedio natural, recuerda la palabra adelante, que es agua, descanso. Después de este tema en el siguiente programa te estaré hablando de este remedio natural del descanso. Pero vamos a leer un poquito en el libro de Juan 4, 1 al 26. Así que si tienes tu Biblia, vamos a ir estudiando este pasaje de Juan capítulo 4, versículos 1 al 26. Y aquí nos habla de Jesús y la mujer samaritana. Tal vez tú ya has escuchado este relato, te lo voy a leer. Y lo vamos a ir estudiando poco a poco y como es que este relato, Jesús está hablando del agua de vida, que él es el agua de vida. Y dice así, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sikar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es sono. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, No tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, Y ahora es, Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. En este relato podemos ver que Jesús se encontró con una mujer en San María, que había ido a buscar agua al pozo de Jacob. Le pidió agua de beber. En la conversación le dijo que él podía dar un tipo de agua que le quitaría la sed para siempre, y se refirió a sí mismo como el agua de vida. Este concepto implica su capacidad para satisfacer la necesidad de paz, de gozo, libertad de culpa, de perdón y de unión con Dios. ¿Cuántas personas en la actualidad están en busca de paz, de encontrar gozo, de encontrar una libertad de culpa, de también poder otorgar el perdón y ser perdonados, y también de una unión con nuestro Dios? Hay muchos padecimientos, tal vez como el estrés, la ansiedad, te llevan, estos padecimientos también son originarios por el pasado, tal vez cosas que tú estás sintiendo culpa, o que tú necesitas perdonar. ¿Sabes que también ciertos tipos de cáncer son originados por esto, por guardar rencor? Necesitamos perdonar las cosas que tal vez ocurrieron en el pasado, y necesitamos también ser perdonados. Nuestro Señor Jesús está presto para que tú y yo acudamos a Él y Él nos perdona, pero nosotros debemos de ponernos en sus manos para que Él transforme nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestro corazón, y también podamos perdonar ciertas cosas que tal vez hemos vivido en el pasado. Y en este texto los cristianos encuentran esta solución en Jesucristo. Él nos ha ofrecido a todos la oportunidad de ir y unirnos con Él en servicio. Su oferta todavía es válida para hoy porque Él no cambia nunca. Muchos han encontrado que su intranquilidad y sus inseguridades se transformaron al participar de su compasión, de su amor y su aceptación. Dios nos ha prometido abundante agua espiritual. Mientras lo busquemos a Él. En Apocalipsis 22.17, vamos a leerlo. Te voy a leer lo que nos dice el libro de Apocalipsis 22.17. Y dice de la siguiente manera. Y el Espíritu y la Esposa dicen, Ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Él nos invita a beber del agua de vida. Y sabes, es gratuitamente. Podemos experimentar una abundancia del Espíritu Santo mientras estamos cerca de Jesucristo, la fuente de la vida. En su amor, Él invita a todos a beber gratuitamente del agua de vida. Su invitación a recibir esta agua viva se extiende a todos nosotros. Así como Dios proveyó agua de la roca a los hijos de Israel, Jesús provee esta agua de vida para nosotros hoy. No importa quiénes seamos, no importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa cuáles sean nuestros errores, incluso no importa cuál sea nuestra situación actual. La oferta de esta agua viva es para cada uno de nosotros. Se nos indica que bebamos de ella libremente y gratuitamente. Se nos ofrece a todos por medio de la gracia de Cristo. Los judíos y los samaritanos no se podían ver. Eran enemigos. Entonces, pues para esta mujer fue algo difícil de aceptar. ¿Por qué no se le acercaban también toda la gente para una manera, vamos a decir, amigable? Tal vez ella era una persona, una chica, una mujer que no había recibido el trato que a ella le hubiera gustado en su infancia. Así que, pues cuando ella tuvo una edad mayor, pues decidió, pues comenzar una vida a ella, comenzar una familia. Así que, pues ella, pues se unió en matrimonio con una persona. Pero no fue lo que ella esperaba. ¿Y cuántos en la actualidad están de la misma manera? Tal vez están desesperados de salir de casa, porque tal vez encuentran que hay restricciones, porque tal vez sienten que es mucha la presión en sus hogares, o porque tal vez el maltrato físico o psicológico también. Muchas personas en nuestra actualidad están de la siguiente manera. Buscando, ¿verdad?, ser comprendidos, buscando ser amados. Así que esta joven hizo esto, pero no funcionó. Conocí a otra persona, a otra y a otra. Porque, como ya leímos, ella había tenido varios matrimonios y varios fracasos. Su mente siempre estaba llena de recuerdos hirientes. Hoy en nuestra actualidad tal vez tú tengas recuerdos hirientes. Pensamientos dolorosos. Y su corazón permanentemente se sentía vacío. En nuestra actualidad hay muchas personas que sienten un vacío en su corazón. No importando tal vez que tengan fama o que tengan una posición económica estable. Hay muchas personas famosas que se han quitado la vida. Y tal vez nosotros podemos pensar, ¿pero cómo? Pues tiene fama, es una persona con una buena posición económica, es una persona tal vez carismática, por eso ha ganado fama. ¿Cómo es posible? Pues sí, déjame decirte que es posible. Porque en su corazón hay permanentemente un vacío. De forma inconsciente, esta mujer en este relato acomodó la vasija en su cabeza y empezó el agobiante y tedioso regreso a su monótona vida vacía. ¿Sabes por qué esta mujer salía a esta hora? O salía más bien, esta mujer salía a mediodía, cuando los rayos del sol son más fuertes. Ella iba a buscar agua para su consumo, ya que como ya hemos aprendido, y esto se sabe, ¿verdad? Desde que tal vez tú has estudiado en la escuela, que sin agua pues también puede vivir, y la ocupamos para todo. Entonces, pues la gente iba a buscar agua a ese pozo, pero no en esa hora. La iba a buscar, esta mujer la iba a buscar a la hora más calurosa, porque sabía que en esa hora no había gente, no había gente que la criticara, no había gente que le dijera pues malas palabras, que la hiriera aún más de lo que ya estaba. ¿Y cuántos tal vez tienen miedo igual de esta manera? Y buscamos tal vez algún refugio, no salir de casa, y buscamos no encontrarnos tal vez, ¿verdad?, en público, por el miedo al rechazo, por el miedo a ser heridos, más de lo que ya pues estamos. Entonces, esta mujer se sentía así, por eso es que fue a esta hora. y pues se le acercó una persona. Era un hombre el que le pedía un favor a ella. Ella estaba tan habituada a pedir y rogar que alguien satisfaciera su necesidad, su sed de aceptación y amor. Y es que además, si algún hombre se le acercaba, pues no era precisamente para pedirle agua. Pero por su acento y sus vestiduras, era obvio que era un judío quien le hacía la petición. Ella, que era samaritana, nunca le hubiera pedido un favor a alguien de esa nación. Eran pueblos enemigos, por tradición. Sin embargo, era él quien le estaba pidiendo agua y ese era un favor que ella y ninguno que viviera en esa región del mundo podía pasar por alto. No tenía opción. Así que, pues la mujer hizo una pregunta. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío, yo soy samaritana. Jesús había tomado la ruta menos común hacia su destino Galilea porque sabía que esta mujer vivía una vida vacía y necesitaba llenar el cántaro, pero de su corazón, con el agua de vida, con el amor más misericordioso de todos. Hoy nuestro Señor Jesús también está pasando por el lugar donde tú te encuentras. No importa si es un lugar caluroso, no importa si es un lugar oscuro, no importa. Él está pasando en este momento por donde tú estás y quiere también llenar tu corazón con el agua de vida, con el amor más misericordioso de todos. Jesús sabía que esta mujer estaría allí, sola, sedienta, anhelante, sufriente y rechazada. Si consideras el don de Dios, si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú me habrías pedido a mí y yo te habría dado agua que da vida, le dijo el Maestro. ¿Qué era ese don de Dios? ¿Un regalo? ¿A cambio de qué? Ella nunca había recibido un regalo, al menos no gratis. Si deseaba recibir algo, siempre debía dar algo a cambio y esta mujer no tenía ni la menor idea de quién estaba frente a ella. El creador de todas las fuentes de agua de la tierra y del universo entero. Si bebes del agua del pozo volverás a tener sed, aseguró Jesús, pero si bebes del agua que yo te daré no volverás a tener sed jamás, sino que dentro de ti esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Así que ella pues respondió Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni venga ni siga viniendo aquí a sacarla. hoy, yo creo que cada uno de nosotros queremos también de esa agua, de esa agua de la cual podamos tener o podamos saciar nuestras necesidades, podamos tener gozo, paz, tranquilidad. Jesús le dijo, voy a llamar a tu esposo y vuelve acá. Indicó directamente, Jesús, sabes, había salido el tema reducir. Era eso precisamente lo que había marcado tanto su vida, lo que le causaba tanta frustración y dolor. Sus fracasos, su inmoralidad, la castigaban y la laceraban. Era la razón que la traía a esa hora solitaria del día, bajo el sol quemante, hasta ese pozo de Jacob, hasta esta agua que no podía saciar su necesidad más íntima. Ella respondió, no tengo esposo. Fue la respuesta concisa y un tanto evasiva de la mujer que deseaba evitar el tema y desviar la conversación. Es cierto lo que dices, no tienes esposo, ya que has tenido cinco y con quien ahora vives no es esposo, dijo sin rodeos Jesús. Eran seis personas, seis intentos de tener una vida mejor, seis intentos de llenar ese vacío, seis intentos en los que había fracasado. ¿Por qué? Porque ella estaba buscando saciar sus necesidades en un lugar equivocado. ¿Hoy cuántos están buscando saciar sus necesidades en un lugar equivocado? Tal vez en el alcohol, en las drogas, tal vez como esta mujer, con una persona, otra mujer, o en otras situaciones. Vivimos en un mundo tan, que ha caído moralmente y en la moralidad que cada vez escuchamos más actos de violencia, que cada vez la inseguridad está peor, cada vez escuchamos más personas que hacen cosas abominables ante la vista de nuestro Dios. Cada día escuchamos cosas así. Con esas palabras directas, pero amantes, ella había por fin descubierto su gran necesidad. La mirada pura y penetrante del Galileo había llegado hasta el centro de su mente, de su corazón y había leído su vida entera. Jesús conoce tu vida, Jesús conoce mi vida, conoce mis pensamientos, tus pensamientos. Ella estaba viviendo de una manera que no agrada a Dios. Esa era su realidad y cualquier justificación que ella se había planteado antes quedaba invalidada ante la mirada compasiva y las palabras directas y reveladoras, pero no acusatorias del maestro. Si bebes del agua que yo te daré, no volverás a tenerse jamás, sino que dentro de ti esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Eran las palabras que acababa de pronunciar ese que parecía profeta, palabras que mostraban su gracia y que ofrecían renovar su espíritu. Jesús le dijo, el séptimo hombre de su vida deseaba desearle directamente. Hija, estás buscando saciar tu sed de amor, de reconocimiento, de compañía, de aceptación, de sentirte importante y valiosa, pero lo has hecho en pozos que contienen agua egoísta. Hoy también tú estás buscando saciar esa sed de amor. Tal vez hoy tú tienes sed de amor, tienes sed de reconocimiento, sed de compañía, de aceptación, de sentirte importante, valioso y valiosa. Tu sed no la va a satisfacer las palabras vacías engañosas. El amor que te condiciona, la compañía que te hace cómplice de actitudes y actos llenos de maldad. Esa agua solo te va a dejar con más necesidad, con más vacío, con más culpabilidad y con remordimiento. Ya no sigas entregándote a pedazos ni vaciándote por conseguir sobras, migajas y miserias, pensando que es amor y es que no. Qué triste que nos conformemos muchas veces con sobras, con migajas. Dios no desea eso para nosotros. Dios no quiere darnos migajas. Él quiere darnos vida abundante. El agua que Jesús nos ofrece es un amor incondicional, permanente y puro. Es el tipo de agua que necesitamos para saciar nuestra sed. Es el amor que hemos esperado y necesitado toda la vida. A veces ni nosotros mismos sabemos que nuestro pecado nos ocasiona tanta sed de amor y de aceptación. El Salvador recorrió la ruta menos común hacia Galilea, pero la más directa para llegar a ella. Recorrió la ruta del cielo a la tierra, del trono celestial a la degradante cruz. Dejó la diestra de Dios para morir por ella, para morir por ti, para morir por mí. El nombre más importante de la vida te dice con amor eterno te he amado. Como nos dice Jeremías 31.3 Te amo y eres ante mis ojos preciosa, precioso y digna, digno de honra. Isaías 43.4 Qué gran amor nos tiene Dios que nos considera dignos de honra. Imagina ese gran amor de nuestro Dios para nosotros. Dios sacia en nosotros lo que en el mundo solo nos produce más sed. No necesitamos formular justificaciones ante Dios por nuestro pecado, pues en su mirada de compasión no hay acusación. Dios acerca al pecador con un mensaje de gracia y de perdón. ¿Lo aceptarás? ¿Aceptarás el agua de vida que Jesús te está ofreciendo? Yo creo que cada uno de nosotros es lo que desea. Tener paz, tener tranquilidad, tener gozo, cambiar. El único que puede cambiar nuestra tristeza en gozo es nuestro Señor Jesús. El único que puede desaparecer nuestros miedos es nuestro Señor Jesús. El único que puede hacer un cambio en nuestra vida es nuestro Señor Jesús. El único que puede llenar tu vacío es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Así que aceptemos el agua de vida que Él nos está ofreciendo. Él descendió del cielo para morir en una cruz por ti y por mí, para darnos redención, para darnos una nueva vida, para que tengamos vida, salud, para que nosotros tengamos lo mejor. Dios es nuestro Padre y nos ama tanto que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y bien, pues hemos llegado al final y vamos a terminar con una oración. En el próximo programa con el día de nuestros estaremos hablando acerca del descanso y vamos a ir haciéndolo mientras conozcamos los ocho remedios naturales vamos haciéndolos de dos maneras. Primero vamos a hablar como en el programa anterior del agua tal física cuánta cantidad necesitamos y también vamos a abordar un tema en el ámbito espiritual. Así que pues para que no te pierdas los programas y pues también si tienes alguna duda algún comentario acerca del programa pues te invitamos para que tú lo puedas escribir ahí durante la transmisión ahí en la página de Facebook de Alabanet Radio para que pues bueno queremos quiero leer tus comentarios qué te parece el programa qué te gustaría de que habláramos claro vamos a ir avanzando con la ayuda de nuestro Dios y vamos a ir conociendo muchos beneficios para nuestra salud de una manera natural así que el primero ya sabes el primer remedio natural entre los ocho remedios naturales es el agua el agua que te ayudará para combatir muchas enfermedades te ayudará para que estés bien ya vimos muchos de los beneficios y también el agua de vida que Jesús nos ofrece en el cual pues tendremos la paz que este mundo está buscando desesperadamente el mundo anhela tener paz así que el único que lo puede hacer es Cristo Jesús así que vamos a terminar con una oración oremos querido señor en esta hora te damos muchas gracias porque nos has permitido estudiar de tu palabra gracias señor porque eres el agua de vida gracias señor porque nos la das gratuitamente gracias señor por amarnos tanto gracias porque tú eres el único que puede cambiar nuestro dolor nuestro nuestra culpa señor en gozo pues eres el único que puede perdonar completamente nuestro corazón y puedes llenarlo señor de tu gracia señor te pido por cada uno de las personas que ha estado escuchando esta programación tú conoces su corazón sus pensamientos tú conoces su pasado conoces todo de cada uno de nosotros pero señor sabemos que en ti podemos iniciar una nueva vida y tener un nuevo comienzo porque tú así lo has dicho quien esté en ti en Cristo Jesús seremos una nueva criatura todas las cosas viejas pasarán señor hoy queremos comenzar contigo gracias porque nos amas tanto y porque tú deseas restaurar nuestra mente nuestro cuerpo nuestros pensamientos señor debido por cada persona que tal vez esté atravesando por un momento difícil señor pero que pueda sentir tu presencia en su vida gracias señor porque nos has permitido estudiar de tu palabra y conocer más de tu grande amor gracias señor porque tú vienes a nuestro encuentro importando la condición en la que estemos señor tú nos limpias gracias señor por amarnos tanto señor todo eso te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de jesús que para el salón de la gloria por siempre amén y bueno pues que sigan pasando un muy feliz y bendecido día y nos escuchamos pronto bendiciones es